Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, desde el Gastrobar Micelios, en Alcañiz. Estamos de celebración en Alcañiz, estamos con las Jornadas Nacionales del Tambor, sabéis que nos gusta tocar el tambor para las jornadas, para Semana Santa, y se hacen las Jornadas Nacionales, vienen de todos los pueblos, digamos, a tocar aquí durante un fin de semana. ¿Cómo no? Vamos a hacer un tambor de receta, pero vamos a hacer un tambor o timbal, según un poco el nombre, como lo queréis poner, de boquerones en este caso. Ya que era un poco con Semana Santa, hemos dicho, vamos a hacerlo de pescado y así cumplimos la cuaresma. Vamos a hacerlo de boquerones con patata. Necesitamos patata, cebolla picada, guindilla verde, un poco de perejil, un huevo duro, boquerones, aceite con pate de aceitunas mezclado, y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es preparar para hacer el timbal. El timbal necesitaremos la forma de un tambor, o sea, un círculo, un aro, y lo que vamos a hacer es cerrarlo por un lateral, con un poco de ayuda de papel film, así nos será más cómodo luego voltearlo. Simplemente lo vamos a cerrar por uno de los laterales. Extendemos un poquito el papel para que esté tenso. Y sobre esta parte vamos a montar el timbal. Le vamos a poner la parte del plástico hacia abajo. Y iremos poniendo los boquerones. Boquerones en vinagre en este caso, también lo podréis hacer crudo y hornearlo. No es otra receta más, pero bueno, yo os lo voy a hacer ya directo. Simplemente iremos poniendo en el medio y los vamos encabalgando, que vayan sobresaliendo. Quitaremos la espinita que tiene en el centro. Y los iremos simplemente encabalgando. Cogiendo un poquito la forma del aro. Vamos a quitar la cola, que también se come, pero bueno, siempre queda un poquito más fea, ¿no? Hay que le encantan, por eso. A mí me gustan mucho las de las sardinas, cuando están fríticas. Me encantan las de las sardinas. Continuamos. Simplemente lo vamos rellenando. Unos 8 o 10 boquerones, más o menos. Pues unos 12 o 16 filetes iría la cosa. Va un poquito... Depende también del tamaño del boquerón. Por las referencias, ya sabéis que a veces es complicado darlas, ¿no? Para una receta. ¿Lo veis? Lo vamos así encabalgando. Un poquito por aquí. Siempre extendiendo bien. Y el último. Yo lo dejo con la piel para afuera, porque me gusta más que se vea la parte de la piel. Hay que los combina, uno de cada. Eso ya lo dejamos un poquito a vuestro gusto. Bien, una vez tenemos ya esto preparado, ya es preparar el relleno un poquito. El relleno es muy sencillito. Una patata asada o cocida que tengamos. Lo vamos a achafar con un tenedor, para que nos quede un poquito gasta. Simplemente un pelín. Para que se vean trocitos, que no se note puré puré. Puede ser puré, puede ser patata machacada. Hay un poquito al gusto. Yo me gusta más dejarla un poquito gruesa. Voy a poner un poquito de sal. Como es sal maldon, en este caso la estoy rompiendo un pelín, porque no se deshará. Y un poquito de aceite de oliva. De aquí del Bajo Aragón, ya sabéis que tenemos un aceite buenísimo. Luego, un poco de perejil picado. Vamos a dejar un poquito para decorar por fuera. Un poquito de la cebolla picada. También depende un poquito de la cantidad que vayamos a hacer. Y nos vamos a poner también la clara del huevo. Vamos a guardar la yema para decorar. Vamos a dejarla aquí en la tabla mismo. Y con ayuda de un rallador mismo, iremos rallando un poquito la clara del huevo. Yo creo que con medio huevo nos vale para un solo timbal. En casa ya me imagino que si hacéis, para uno no vale la pena. Dice, para tres o para cuatro. Pero más o menos con un huevo, dos huevos, ya veis que cunde bastante. Una vez tenemos esto, lo acabamos de mezclar un poquito. Vamos a ayudarnos con una cuchara. Hay quien también le gusta meterle un ajito. Eso ya un poco lo dejo a vuestro gusto. Si se repite el ajo, pues lo podéis dejar una anchoita picada. También le va de maravilla. Un poquito de tomate rallado. Pimentón ahumado. Por opciones ya veis que pueden ser diferentes. Una vez tenemos ya el aliño preparado, el relleno, perdón, continuamos con el timbal. Simplemente con ayuda de una cuchara, vamos a ir acomodando, y con ayuda de un poquito del dedo, vamos a ir acomodando este relleno. Casi, casi lo podemos rellenar entero. Nosotros vamos a dejar un poquito de hueco para meter las colas por encima y hacer, si nos hace un poco de efecto de cierre, que siempre queda un poco más bonito. Simplemente es con ayuda de la mano, meter un poquito las colas, para que nos quede como más cerradito después al sacarlo. Fijaros, prácticamente nos llevaba para dos con el relleno que hemos preparado. Una vez tenemos esto, pues ya nos falta emplatarlo y decorarlo. Ya veis que es rápido y sencillo, quitando cositas que nos puedan estorbar. Y es muy sencillo, al haber puesto el plástico de protección, ya se nos mantiene. Prácticamente lo podemos voltear, bajamos un poquito empujando. Vamos a quitar el plástico para poder empujar un poquito más fácil. Simplemente lo vamos a bajar. Y ya tendríamos lo que es el timbal. Pues la verdad que queda bonito. No es el típico de Semana Santa, pero también está chulo. Y ahora lo que vamos a hacer es decorarlo un poquito. Vamos a ponerle un poquito más de perejil, que siempre da un toquecito fresco. Y con el mismo rallador de la clara, vamos a rallar un poquito de la yema de huevo. Simplemente un poquito. Ya veis que con un huevo cunde muchísimo. Una vez tenemos esto, vamos con la guindilla. La guindilla podemos utilizarla en rodajitas. Podemos poner desde algunas rodajitas sueltas. Que nos van a dar un toque un poquito más fresco y más divertido en la boca. E incluso podemos ponerla decorando. Si tenemos alguna que sea chiquitina, pues ahí va. Simplemente la podemos abrir un poquito. Y ponerla a modo decorativo. Me he salpicado con la guindilla. Ha explotado. Y aquí tenemos el pate de aceitunas. Típico aquí también de tierras aragonesas. Simplemente mezcló con un poquito de aceite de oliva. Le viene muy bien al boquerón. Y le pondremos también un poquito. Y prácticamente ya tenemos este plato. Si os fijáis, es muy sencillito. Ya es un plato un poquito más primaveral o veraniego. Que empieza ya a venir el buen tiempo. El timbal de patata. Boquerones, guindillas y pate de aceitunas. Animaros como todas las semanas a que cocinéis un poquito en casa. Que veis que hay cosas muy sencillitas. Que solo hay que tenerlo un poco preparado. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Y a darle al tambor. Hasta luego. ¡Gracias!